Hey, imagínense que hiciera esto Siempre la misma mierda, estoy cansado Que ladran mis putas controlando el mercado Con otra vaina, ¿qué está pasando? Suena como copiado, en sí constipado Llama a ese camión, que traigan el checho Diles que vas de mi parte, no llevo cambio, en serio Chulos, palizas, camellos, llagas Harto de toys con prisa, y pita en pálaga Dispara el click en el block, normal que el mal haga Digo, me siento en un fila, al final de la fila Filó, bien por mi vampiro, voy detrás del papiro Piro, mano del ritmo, lo mismo que en Minority Report Trepo, bom, bom, busco mi escuata, parta, pintor Me llaman anticiclón, del mal anfitrión Sal, si eres clon de otro clon, destruye el rap, mi opinión Dope, copi la maldición Perdone, esperaba un cercanías Como te digo farola, te digo toyaco En mi R.A.P. melodía, señora Dijo el mudo al sordo, escucha esta sinfonía El ciego los vio y por eso llora Cualquier chaval con su minicadena Hace porquería, hoy en día Ser igual es fácil, por eso nadie se envía Te lo pongo ahí, para reales Hoy todos hacen rap y unos pocos catedrales Ah, ah, ah Hacéis todos lo mismo Una que suena real Solo copiáis Estilos de los Nada crece, si se tolla En el mar hundimos las pollas Muchas copias, entra fobia He visto cerda a tu novia, saben Tu calma, tramen lo que tramen No sirven, no valen Sonidos más graves Domingos De R.A.P. Tú eres un jueves que llueve Garritos cerrados Toyajos que vuelven a gritos Te mueres si quieres Les grito las calles Tu barrio distinto Tabaco, delitos Sin vato, resisto No hay barro, besitos Ay, qué bueno Ay, qué rico Pimavera, verano Y a cabo El perro de San Roque No tiene rabo Porque lo digo yo y sobra estoy Vengo a cortarte las alas Mis mortales andares comparables A cobras que balan Cuelan voces de otras salas Chillos feroces con el roce De su bengala En Baisamao En sus mejores galas ¿Cuáles cruelas artificiales? Señor de los males Dispares Bebiendo Pepsi La pesadilla de los MC Tú eres que en bares Lujuriales te bades Dile a sus guarras madres Que creen su estilo Antes de que graben Hacéis todos lo mismo Una pie suena real Solo confiáis Estilos de los demás Estaba aquí pensando Unas letras Lo próximo que será Después de hacer una canción Como esta ¿Qué criticarán? Eso lo sé, ¿ok? Los mismos toys Quisieron que asesinase Un sevillano Al niño, güey No es nada nuevo Máximo respeto Si algún invitado se ha ofendido Los demás pueden comerme los huevos De costa a costa Haz put en su clon ¿Cómo es? ¿Cómo es? Hay mi irgencidad De mis pesares De tus lunas y lunares De mis fugas similares Y lo que fumas No vale Dije a vida De un piel roja Visto igual Este al final Daña la retina No, no, no Con mis loquitos En la jungla He oído Y estoy acá Y acá O muerto Estoy acá O que acabo Yo de mayor Que alguna vez Algo copio En un barco de papel Y miré Y moriré Y moriré Adiós Pongo por testigo Que imitáis a los mejores Y digo K El público se pone a temblar No jodas No salen tois de perdedores Mi kitka Pejitka Feliz Go Terroríficamente a mordiscos Van a cifarse hasta las rayas De los mármoles Como un plan Tu clan Educa Nadie Te parezcas Oca Poder mover Nucas Acá Con vosotros En mi habitación Toyacos y Toyacas Hacéis todos lo mismo Una pie Suena real Solo copiáis Estilos De los De más He vuelto a veros En los barrios Y en las calles Pues eso Kirillica Mucho respeto A estos cracks Del hip hop Y ahora Traten de crear Toyacos Real